Canción de hielo No me hagas llorar Voy hacia adelante como un caminante Más Mis ilusiones no dejen Canciones No me hagas llorar Voy hacia adelante como un caminante Más 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 Si eres tú, eres aire, eres tú, eres vida. Todo mi tiempo, todo mi ser, todo mi mundo, todo por ti, eres tú. Eres viento, si eres tú, lo que siento, si eres tú, lo que sueño, si eres tú, lo que quiero, si eres tú, si eres tú. Puedo ver directo a tus ojos. Puedo ver la gente que me odia. Puedo ver la gente que me quiere también. Puedo ver tus heridas sangradas. Puedo ver tus mejillas mojadas. Puedo ver las caricias pasas también. Mira, es el cielo, se oscurece, oh soy yo. Y te internas en el ancho mar. Y fracasas naufragando el sueño que te obligo siempre a navegar. No te rindas, no te ves vencido. No seas oprimido al caminar. Mira al frente y nunca al vacío. Y sé optimista al despertar. Y grita. No seas oprimido al caminar. 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 Si las lágrimas son tu tristeza. Y tu falta de felicidad. No te aflijas, no la has perdido. Solo la has confundido al caminar ¡Grita! ¡Grita! Descúbrete Quieres abrazar de nuevo el día Y ver tu lugar No está más allá Lejos de donde ahora estás No sé qué pensabas No sé Dices buscar Afanado todo el tiempo La verdad Dime qué verdad Si siempre ha existido Y no La has querido Aceptar Quizás hoy aceptaras Quizás Cuánto tiempo hemos perdido Cuán intenso es el dolor Nos quedamos Nos rendimos No encontramos La razón Hay silencio en las miradas La caída Sin control En las cosas más banales Encontramos el amor Aléjate 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 De unir Aléjate Soledad Soledad El clima es mi estación ¿Qué hacer ¿Qué hacer si no mirar atrás? Deseando regresar Neblina ilusión Neblina ilusión Inquieta ansiedad Todo lo que ha vuelto a pasar Todo lo que ha vuelto a pasar Me intenta desarmar No encuentro al buscar No sueño al dormir La desesperación No me ha venido a morir Cuando brillará para verle en lo alto Cuando gritará y seguirle como antes Mucho más Deliosa tempesta Camino hacia ningún lugar Justo después de despertar Tengo estas ganas de volver a dormir Descubro el día en el sol En mi ventana otra vez y otra vez Anoche parecía llover El tiempo cambia sin decir O a mí misma Tan solo quiero fingir estar fiel Ojalá y así me dejes en paz Porque mañana quiero despertar Y mirar el cielo sin poder Y me nega Sobre Gritarle Para despertar Y alantar No te olvidarán Recuerda que No te olvides golpear Para terminar Siempre hay que empezar Y volar No siempre es subir Para aprender Te verás caer Te debo decir No es fácil hallar Para sonreír Para sonreír Tendrás que llorar Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos Y se olvidarán Y se olvidó de ti Y de mí Un gran dispanente Misterio Debes saber Que solo vivir Te permite morir Te empagaré Tus lunas Y tu bendición Tus noches en desvelo Y tu devoción Las rosas frescas De tu cuerpo demencial Y volaré Hasta que sea capaz De mitigar Todo el sueño Que perdí Por tratar De llegar Hasta aquí De una vez de mirar De una vez de mirar De una vez de mirar Afuera Afuera Que ves Miles de luces Neón Aquí lo que alumbra Es El brillo De la alma ¡Oh, I love It's the season I say Oh, I love It's the season Acaso no sientes el calor vibrar La hoguera que guardas muestra el cielo que encarnas De lejos te ven con todo este pueblo cargar Hijo del tercer mundo, guarda el brillo del alba Oh alma, necesita nacer Oh alma, necesita nacer Muéstrame, oh alma, lo que han visto tus ojos hasta hoy Muéstrame, muéstrame el mismo truco que me hace sonreír Así, así, así Muéstrame, muéstrame el mismo cielo en donde noche a noche Duermes tú Duermes tú Y duérmeme en la cuna de tus brazos No quiero regresar Me quiero ir Y muy despacio Ya nunca despertar Quiero vivir Sin tiempo y sin razón Y desaparecer Contigo Cuánto tiempo necesitas para ver Te bastarán dos días o quizá ni un segundo No estás ciego Pero lo podré así estar Después Después Te sigues fijando solo en mi piel Inventas mil banderas para dispersar No estás loco Pero lo podré así estar Después Llegas un piso Y vengas te llevar Te van a convencer Ya no vas a creer Llegas un piso Llegas a estar en la soledad Llenando de flores Llegas sin vestidos Y sin máscaras Y luego te vas Más Más Con la cual jugamos Te llevas mis llantos Y en esta necedad Pero luego volverá 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 Vuelves otra vez A ti Solo espera un rato Hazme ese favor No te marches Aún Sabes Es muy tarde Quédate a dormir Como siempre Hasta hoy No me dejes Enferno De ansiedad No descontes De un ciego En la escena En la escena Dime algo Cuenta que pasó O cuando ocurrió La razón No me dejes Enferno De ansiedad No No te escondes De un ciego En la escena No Le lluvias A las noches Sin aurora No Te alejes Porque el frío Me devora Me devora Me devora Sabes Es muy tarde Quédate a dormir Como siempre Como siempre Quédate a dormir Tiene De un ciego Enferno Quédate a dormir En la escena Un ciego En la escena Enferno Dime Quédate a dormir C你在